Con la instalación de agua vieja, llegaba una vez al mes y se demoraba más el agua. Aquí los vecinos nos abastecíamos generalmente de un pozo, hubo un pozo colectivo en el cuadro de 20 a 25 viviendas y cogíamos de ese lugar. Nosotros conseguíamos el agua porque íbamos donde nos dieran un cubito de agua, íbamos al otro lado, la cargábamos con cubos. Porque era muy difícil obtener el agua potable, porque era gente ambulante que lo vendían en pipita y lo traían así y no estaba muy estable el abasto. El agua es como el aire, hay que beberla, sirve para cocinar, sirve para lavar. Para bañarnos, el agua sirve para todo. Es la vida también, como el aire. Este programa que lleva por nombre el programa para la mejora y ampliación de los sistemas de abasto de agua potable de pequeñas ciudades de Cuba, tiene su origen con el objetivo de mejorar los sistemas de abastecimiento de agua de pequeñas municipalidades de carácter municipal que tenían importantes dificultades con el abasto de agua en general. Este es un programa que forma parte de la cooperación internacional que realiza la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo y la parte cubana es, en este caso, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico. Gracias. 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 Gracias.